El divisionismo parte de los mismos principios que van a marcar todo el arte moderno en el siglo XIX. Hay dos ideas muy parecidas en las del impresionismo. Primero, y la más clara y evidente, es que los colores se dividen en colores puros y que no se mezclan los colores en el cuadro, sino que se utilizan colores puros para que se mezclen en la retina del espectador, con lo cual da una sensación más brillante y, de hecho, más real. Esa preocupación por lo real, primero, por una técnica que tiene una cosa científica, lo cual es moderna, y por acercarse a lo real es también importante. Ellos quieren hacer una pintura que entienden como una pintura verdadera frente a una tradición que está llena de trampas y de convenciones. Para conseguir esa pintura verdadera no solo hay un proceso lectorico, que es el que hemos visto, de los colores en puro, sino que también hay un proceso que podemos llamar como espiritual. Igual que los impresionistas salen al campo e intentan pintar un cuadro en una sola sesión, los divisionistas van a buscar la soledad, van a buscar paisajes especialmente solitarios, van a pintar experiencias únicas, experiencias personales por la naturaleza. Eso es lo que intentan transmitir como algo realmente auténtico, verdadero en su pintura. Eso y el uso del color, el uso de, como en el cuadro de Longoni no se puede pintar el blanco si no se usan todos los colores, esos dos elementos es lo que va a marcar el principio de este movimiento renovador en Italia. Terminamos la exposición con este cuadro de un solo, que es el cuadro de una multitud. Una multitud es un concepto absolutamente moderno. Hemos pasado de la soledad, de la naturaleza desierta a la multitud. Y es que los italianos con el divisionismo no entienden como una pura técnica, sino que tienen en ese afán de realidad, en ese afán de verdad, en ese afán de construcción, de avanzar hacia el mundo moderno, ellos quieren incorporar ideas. Y por un lado van a incorporar toda una problemática social. Pechemos que estamos en una Italia muy joven, que acaba de pasar una guerra de unificación terrible y que hay muchas desigualdades sociales. Entonces van a aplicar esta nueva técnica al mundo social. Y al mismo tiempo quieren ser internacionales y van a utilizar el lenguaje o la estética de moda en Europa, que es el simbolismo. El mundo de la ciudad con el mundo de las ideas hace una unión con esta nueva manera de pintar que nos trae el futurismo, que nos trae este cuadro de Roussolo. En el que vemos a la multitud enloquecida, la multitud como una fuerza. La misma idea de los colores puros que se van poniendo uno al lado de otro, pero esta vez hay la multitud como realmente una energía. Es un cuadro lleno de energía frente al cuadro que veíamos al principio, en el que todo era paz y tranquilidad. Este es el paso del siglo XIX al siglo XX, en el que podemos ver las mismas constantes. Esa idea de utilizar colores puros, esa idea de unos grandes formatos armónicos, aunque aquí los colores sean mucho más encendidos. Esa idea de crear una manera moderna, nueva, distinta, para pintar una realidad que se ha hecho nueva, distinta y que nos trae al siglo XX y al siglo XX. Gracias por ver el video.